Aquí comprando flores ¿Vos a comprar monado? ¿Vas a comprar monado? ¿Ves que? Pregúntale ¿Quieres? Pregúntale 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 A ver Pregúntale Tancas Tomá a 35 la que le gusta esa también va más largo a 350 la que le gusta de allá 350 la que le gusta 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 ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Tienes flor grande? ¿Flor grande? ¿No? No, son las que quieran, no. No, no, no. Aquí varía los 3, sino en tamaño, en la altura. ¿Cuánto? 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 ¿Cuántos, cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto? No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.